bienvenidos a otro episodio del podcast boom este hoy tengo un este invitado de lujo de parte del club ulala este la verdad me da mucho gusto tenerlo aquí porque cuando yo luchaba en el toreo luché muchas veces con su papá el phantom mayor este siempre fue una de las máscaras que más me gustaba y me encantó cuando empezó a luchar en triple y cambiarle los colores este pero yo lo conocí de morro me recuerdo que yo iba al gimnasio nuevo jordán este ahí en el ahí cerca el metro salto de agua y ahí estaba él con su papá y luego no lo vi por muchos muchos años y me recuerdo ahorita a ver si él se recuerda cuando empecemos a charlar con él este yo había regresado a méxico después de como siete años de estar en puerto rico y eeuu y todo eso y regresé y pues ya era un hombre ya hablaba inglés este y luego pues este llegó a triple a ahora está en lucha underground este una de las estrellas más grandes en la actualidad de alguien que considero un amigo bienvenido al programa quincuerno hijo del fantasma ulala cómo estás brother muy contento de estar en este podcast ya ya estaban pasando varios varios podcast y no y no me tocaba a mí pero ya estoy estoy contento de estar aquí para platicar un poco más de de mi vida y de la lucha libre no güey pues te tocó el mejor podcast porque los primeros dos que hice con sexy con pentagón parecía que estamos hablando por walkie talkie güey cómo se llaman eso en español walkie talkie sí los radios como te recuerda los pinches los teléfonos de eso de nextel que sí oye como si estábamos hablando por eso güey sí me acuerdo de los nextel te enganchaban con el con el contrato 36 meses quién sabe a quién me recuerda es todo y oye vamos a empezar vamos a empezar esto con una historia que a mí me encanta que tú me la contaste una vez de la vez que tu papá te dijo la 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 historia de cuando yo y él nos peleamos en una arena con unos vatos sí no mames es una de las historias más fuertes porque por cómo me la contó que estaban luchando fantasma y conan contra más caraño dos mil y cien caras en el deportivo g2 y es donde estaba eso y todavía existe o no no creo que no sí sí todavía existe todavía existe ya no sigue si sigue siendo de los del sindicato de los basureros de los de la gente que recoge basura y de la limpia y todavía hacen funciones ahí de vez en cuando de vez en cuando es un es una zona luchística y y este y lo que me comentó mi papá es de que empezaste a discutir con un alguien del público y que te estaban gritando y te estaban molestando pero de antemano el vato esos güey ya estaban cagando el palo desde hace las luchas anteriores porque los luchadores regresan los vestidores y decían hay unos vatos de allá afuera bien cagapalo bueno entonces eran estos güeyes y lo que me dice mi papá es que él estaba este luchando y cuando de repente volteó ya te estabas peleando pero con todos dice dice que 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 no era con uno era con todos con toda la arena y entonces este pues todos carmelo reyes más caraño dos mil y él y tú se tuvieron que pelear con todo el público si empezaron a aventar sillas al ring y a tirarle sillazos este a ustedes y mi papá ya pues ya era momento de tenían que irse al vestidor entonces mi papá empezó a pelear y agarró una silla y papá papá se empezó a defender pero cuando vio no iba para el vestidor él iba para la calle hasta que hasta que vio este carmelo reyes y lo paló hacia el vestidor y ya entraron pues todos palo palo este sangrados de los brazos y de la cabeza y y y los tuvieron que sacar a escondidas y es una de las historias más espeluznantes del fantasma y a mí me sacaron en la basura güey literalmente en un bote en un bote me estaban esperando afuera sí güey tu papá le dio un sillazo un cabrón te lo juro güey que yo creo que lloró güey se se calabació güey no mames güey que ese güey si era extremo cabrón a huevo y si quieres ok vamos a empezar entonces tú ya de de niño sabía que quería ser luchador o no sí desde que tengo uso de razón la lucha libre para mí ha sido pues mi máximo en la vida desde niño como ya lo comentaste acompañaba a mi papá a los viajes a méxico en el extranjero y pues andaba en los gimnasios en las arenas me acuerdo que ustedes luego me dejaban quitarles las botas amarrarle la máscara y pues yo me acuerdo que me regalaste una máscara tú yo creo que todavía había sido cuando estabas en la méxico se me hace este y la tenía ahí este de conan el bárbaro que tenía hasta su peluchito así en el cuello y y era de las de mis máscaras favoritas tenía muchas tenía de de tiger mask es bueno güey déjame decirte una cosa definitivamente no nada más de mis luchadores favoritos o sea el original se llama ajá sí su máscara güey qué chingonería sí 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 definitivamente y teníamos ahí muchas inclusive de este de villanos también de brazos pues obviamente toda la gente del torero de aníbal de solitario ahora dime una cosa dime una cosa tú eras me imagino como todos los hijos de luchadores cuando iba a la arena este brincabas en el ring con los otros hijos de los luchadores o cuando había una fiesta y venían los luchadores jugaban a las luchas con con los hijos los luchadores y con quienes eran que te juntabas en ese tiempo sí definitivo este tejano júnior la hija de rambo te acuerdas de rambo sí como no pepe mendieta sí su hija becky este los hijos de los brazos el quien viene siendo hoy día la máscara ajá psycho clán ay güey qué chingón espera 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 la máscara tú jugabas con él y luego su no mal recuerdo en el consejo tú fuiste campeón de tríos con él no con garza así es héctor garza en paz descanse la máscara y yo y luego este con psycho clown máximo ay papá por ejemplo en el en el sindicato de la calle de platino que es para los que no nos escuchan y no saben había un sindicato de luchadores en méxico y estaba ahí en una avenida en la avenida platino y ahí convivíamos la mayoría de los hijos de los estrellas que hoy estamos luchando como dos caras este junior o alberto del río a ver no mefisto todos los hijos de los brazos pues estaban los villanos pero obviamente ellos ya estaban grandes pero los últimos villanos cuatro cinco este y ahí convivíamos y íbamos a las fiestas del sindicato y ahí es donde hacíamos realmente toda nuestra infancia en las rifas del sindicato de las bicicletas y los regalos y que chingón güey que de niño ahora alguien con quien jugabas es uno de tus mejores amigos texas este que su papá tremendo luchador y su papá fue mi padrino y la este en el toreo y en la arena méxico puedes creer eso sí y este y son con los que más convivía pero conocimos a todos o sea como te digo a ver no y a ver no y mefisto por ejemplo eran más grandes que nosotros este dos caras hijo o alberto del río y psicodelco junior ya estaban más grande pero ahí los veíamos y ya pues así hemos crecido la lucha libre ha sido nuestra nuestra nota distintiva y pues me he desenvuelto en la lucha libre desde niño ahora si no mal recuerdo creo que tú me dijiste y creo que con toda razón tu papá te dijo que antes que luchabas tenías que ir al colegio no sí más que nada fue mi mamá tu mamá saludos a mams phantoms tremendo de tu parte sí y este mi mamá es la que yo quería que yo fuera a la escuela por básicamente por evitar una mala jugada de la vida porque la lucha libre es un deporte duro es un deporte aguerrido en el cual la gente solamente ve el espectáculo y las luces el sonido las decanes pero no se dan cuenta que detrás es un deporte muy muy peligroso y pues mi mamá y en conjunto con mi papá pero principalmente ella y bien rápido espera déjame decir una cosa cuando dijiste que las decanes y las luces y todo eso y también un buen rico chocolate nada y este y entonces se juntaron y y vieron que ya tenía yo yo empecé a entrenar desde los cuatro años entonces toda la vida en esto pero ya empezaron a ver que había la cosquilla por hacerlo ya profesional al hacerlo ya profesional empiezas a viajar empiezas a vagar empiezas a conocer entonces ellos sabían que al yo conocer esto me iba a despegar ya no iba a regresar no entonces me exigieron que terminara una carrera y así lo hice terminé la carrera de relaciones internacionales en la universidad anahuac y ya es de cuenta que recibí mi título en miércoles y el viernes ese mismo viernes ya estaba debutando en la arena méxico obviamente anteriormente a eso ya tenía años de independiente no de hindi pero ya ya como profesionista y siempre es el nombre el hijo fantasma no no cuando en un inicio utilice el nombre de top secret que ese es el nombre que iba a utilizar mi padre cuando inició pero no se lo permitieron usar porque eran inglés y rafael barradas que en paz descanse el secretario de la comisión y si no sé no sé ellos venían de fuera de juárez aunque este y ese señor era muy estricto verdad si tenía mano 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 dura no quería tampoco si no mal recuerdo que lucharan las mujeres verdad es correcto y tardaron tardaron años años en que en que lo hicieran y él le dijo que no le iba a dar el nombre en inglés pero como había sido el mejor en el examen le iba a dar otro nombre y entonces sacó un periódico que tenía ahí en su escritorio y estaba la tira cómica del fantasma y le dijo usted va a ser el fantasma y pues de ahí ya fue el fantasma y nunca usó el de top secret entonces el equipo el mismo equipo de los 70s que estaba guardado es el que yo agarré y es con el que debuté en el 2000 el mismo equipo el mismo equipo te acuerdas que hacían antes que los tejían sí de esos y este luché como dos años yo creo un poquito más tu papá estuvo en tu debut sí sí él estuvo y te recuerdas lo que te dijo después de la lucha que no que no muy mal muy mal dedícate a otra cosa así sí sí bueno dijo con más grosero más grosero pues no ahora tú qué pensaste le voy a demostrar o a lo mejor tiene razón o qué pensabas tú es que la cuestión es que él le dio el nombre de fantasma junior a alguien más órale entonces eso fue para mí un golpe fuerte y ahí fue donde yo dije a mí mismo me voy a demostrar a mí y a él porque él decía que yo era muy soft me entiendes que no estaba yo tough tough muy tierno y este y a quién le dio ese nombre a un familiar un primo y luchó claro sigue luchando pero fantasma junior fantasma junior lo pueden buscar eso es un luchador gordito y entonces yo dije yo me voy a ganar ese nombre y lo voy a demostrar y voy a hacer hasta mejor que tú obviamente pues era era una idea y empecé a trabajar disciplina trabajo disciplina trabajo y al cabo de un par de años me dio el nombre él y entonces luchábamos como trío fantasma fantasma junior e hijo del fantasma a dónde como porque yo me imagino que yo estaba en los estados unidos por eso te pregunto si en el calpan no calpan lo esperas parte del elenco de no calpan o no sí 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 ok y entonces van lópez mateos también ahora tu papá te dijo cómo cómo fue tu papá te dijo ya estás listo para la arena méxico o la arena méxico te habló no este más o menos empecé yo estaba yo casi terminando la universidad entonces obviamente para mi papá y para mí como había entrenado toda la vida en la méxico pues lo natural era entrar a la méxico entonces únicamente mi profesor que era arturo beristain el talismán o hijo del gladiador muy bueno este avisó a programación que ya estaba listo y mi papá por su lado también avisó que pues ahí estaba que a disposición de ellos todavía estuve entrenando como unos seis meses más ya bajo la lupa de franco colombo feliciano y pánico y y me debutaron a su cuenta recibí mi título universitario y me debutaron como a los dos días con quien luchas en tu debut la máscara yo y el valiente contra efesto sangre azteca y no me acuerdo quién más pero pero fue nervioso o súper nervioso estaba nervioso este hasta me acuerdo que lloré cuando bajé porque pues era la arena méxico estaba yo verde 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 pero si éste estaba tu mamá y papá sí claro que te dijo otra vez no él para él nunca he sido lo suficientemente bueno siempre 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 hay críticas siempre hay sarcasmo siempre pero eso es bueno eso es bueno carlos porque la única otra persona que siempre ha sido crítico conmigo aparte de mi papá eres tú y gracias a ese criticismo es que yo he logrado sobrepasar mis límites una y otra y otra y otra y otra vez y cuando se acaba ese criticismo es cuando voy a destancarme y hasta el día de hoy es más 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 porque porque a lo mejor él sabe que puedo dar más a lo mejor tú sabes que puedo dar más y por eso lo exigen no entonces este eso ha sido la razón por la que siempre he tratado de superarme más 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 y cuando alcanzo algo voy por algo más y voy por algo más se me forjó un carácter andas en un camino súper chingón ok entonces déjame preguntarte una cosa entonces ganas el campeonato este relativamente nada más tenías un año dos ahí o cuánto tiempo tenías antes que ganaste con garza y máscara no tenía meses tenía como cuatro meses ay wey sí y de quién fue la idea de ese trío de garza o de la oficina de la oficina de hecho nadie nos quería nos llamaban la santísima trinidad porque pues éramos elegidos de la oficina estaba garza que le tenían mucha envidia porque pues siempre fue un luchador con un buen cuerpo mucho carisma bueno bueno para luchar buena onda también si este no le veía después un defecto no y y de hecho los y la máscara déjame decirte una cosa que yo creo que a lo mejor lo sabes pero si no para que lo sepa el público cuando yo estaba en tna querían buscar un ídolo latino y este le recomendé a garza porque garza había trabajado conmigo te recuerdas en los eeuu y lo iban a hacer un súper súper ídolo en tna y él cruzando este lo habían agarrado con unas medicinas que no tenía receta si hasta lo metieron en el bote wey si yo me acuerdo bien de eso lo deportaron y por eso nunca fue una gran estrella en los eeuu pero ese es el potencial que tenía héctor si yo sé y de hecho la máscara y yo nos llevábamos muy bien por lo que platicamos que veníamos desde niños pero con él no nos llevábamos y él tampoco nos quería pero nos juntó la oficina y casi casi que a huevo me entiendes y empezamos a hacer migas a hacer migas y nos hicimos buenos amigos y nos hicimos grandes hermanos y triunfamos la verdad es que triunfamos a huevo porque ni los otros luchadores quería ni entre nosotros había buena química al principio pero después pero déjame preguntarte una cosa siendo los elegidos los chosen ones obviamente agarras calor si feo los empezaron a garrotear normal aprobarlos bueno te voy a decir algo tanto garza ya estaba curtido la máscara y un servidor teníamos la escuela completamente de la México o sea para nosotros una lucha dura no era nada o sea era una lucha más entonces si hubo jaloneos y si hubo ajetreos pero pues estábamos muy bien preparados y te estoy hablando del 2008 yo estaba en mi mero momento saliendito del gimnasio y me acuerdo que venía a entrenar estos últimos seis meses entrenaba como cuatro horas, cinco horas o sea empezaba con virus y luego me pasaba con colombo y luego me pasaba con choc o sea traías una pinche con andabas como una navajita wey o sea ahorita ando más pero ahora soy como un más profesional ¿me entiendes? como más negocio sí y en ese momento traía verde fuerte o sea garrote natural sí y les dimos vuelta a todas las tercias a los hijos del Averno a los guerreros de la Atlántida a todos me recuerdo que le habían ganado y no mames wey yo creo que con esto se le dieron mucha credibilidad cuando le ganaron a Panther y a dos caras junior a dos caras junior ¿no? sí justamente hicieron una eliminatoria para el campeonato de trios y ahí doblegamos a los Dinamita en la primera fase que pues los Dinamita pues son leyendas de la lucha libre a huevo y en la final doblegamos a Alberto del Río en ese entonces era dos caras junior Blue Panther y Místico Místico quien después fue sin cara Místesis y ahora Carístico y pues nos fuimos a los cuernos de la luna rápidamente o sea rapidísimamente y como te digo pues a huevo y nos hicieron estrellas y disfrutamos bastante ese trío estuvimos de campeones bastante tiempo como dos años lo perdimos ante Negro Casas Guerrero y Atlantis y luego lo volvimos a recuperar luego yo gané el campeonato mundial medio ante Averno precisamente quiero regresar quiero regresar una cosa bien rápido ajá cuando estaba leyendo una cosa tuya me recuerdo que cuál era la la creo que cuando el el campeonato que le quitaste a Averno el de medio medio mundial medio ajá pero creo que tú nada más hiciste una defensa y perdiste con el negro no sí exactamente hice una defensa con sangre azteca cuando yo cuando yo digo cuando yo digo eso yo pienso mi mente o política o castigo hubo una de esas dos cosas involucrado en esa decisión o no sabes yo estoy seguro que sí pero no puedo saberlo eh yo no soy una monedita de oro o sea sí soy muy disciplinado y muy serio en mi trabajo pero no soy una monedita de oro y siempre he generado envidia en todos lados siempre a donde yo vaya porque me visto bien porque siempre traigo buenos carros porque como en lugares bien o sea porque vivo bien ¿me entiendes? y pues yo creo que ahí pisé algunos callos de gente importante y dase cuenta que yo perdí ese campeonato con negro casas y ahí se acabó mi para mí todo ya no hubo más nada sí porque ¿sabes lo que pasa güey? que muchas veces cuando en tu ejemplo tú lo haces porque así te nace güey te quieres ver bien te gusta las cosas buenas ajá y la gente lo ve son envidiosos güey porque en vez de decir pues yo quiero ser así ¿no? piensan ah pues este güey bien mamón se cree muy chingón ¿no? ya se siente mucho ya se le subió y esa es la mentalidad de un mediocre güey ¿sí? y ahí siempre te vas a quedar es como los güeyes que llegan a mi página chinga tu madre quién sabe qué güey eres un pobre pendejo güey ni me conoces a mí me vale verga güey lo que tú pongas güey a mí me pagaron por muchos años para alborotar a la gente tus comentarios como tú sin importancia you know pero esa es esa es la gente mediocre güey pero la gente que sabe güey la gente que tiene buen criterio respeta eso güey cuando tú llegabas a Lucho Androgon bien vestido yo oía los comentarios güey de los de los de los gente que tenían el poder mira que bien se ve el fantasma mira que y eso cuenta güey sí definitivamente es lo que te digo yo llegué verde pero yo tenía muchas tablas o sea tablas luchísticas por ejemplo me recuerdo una vez bueno varias veces que mi papá me decía cuando me tocaba luchar con leyendas este abusado abusado porque está garrote así me decía ¿no? y yo pues me recuerdo que una vez luché bien duro con el el mochocota y este sí pues yo ignorante yo o sea tonto porque realmente pues una leyenda hay que disfrutarla hay que lucharla sí no yo bien garrote y todavía hasta la fecha se acuerda el señor sí güey me acuerdo que me recuerdo que le hicieron un homenaje en la México y yo me estaba cambiando me estaba este amarrando las las zapatillas y lo escuché desde el pasillo que le dijo a mi papá ese muchacho sigue igual de garrote y pues yo y ya y habían pasado como 10 años güey güey ese güey es otro pedo güey no una chulada de gladiador también para mochocota jr for life sí sí mi respeto y güey me río también porque no mames güey yo le hice eso una vez a sangre chicana güey y yo dentro de mí pensaba cómo me vi si me explico sí sí por el otro güey pues me vale madre pero no güey o sea yo estuve mal güey y también una vez se lo hice a dos caras güey al señor güey y me reviró y quería pelearse güey sí pero este la ignorancia güey pero déjame preguntarte una cosa entonces este para mí porque yo veía que te estaban usando muy bien yo creo que una de las razones que ya no te quisieron usar más es porque cuando vino la WWE hizo el tryout y fueron varios y ya sabemos quiénes son pero a ti como que te pusieron la culpa que tú fuiste el que que arreglaste todo o algo así no sí fíjate que es bueno son rumores todos son rumores pero sí por ahí por ahí iba porque esto no es ningún secreto pues en aquel el tryout estaba a ver la sombra que hoy es este la entrada de cien almas estaba volador y estaba yo y había muchos otros estaba el hijo de Wagner estaba el hijo de Lea Park estaba Magnus del del CMLL del CMLL estaban varios estaba Daga obviamente por los que más gustamos fuimos los de la México porque traemos un acople bastante bueno y así fue o sea el primer día desde aquello luché contra J.B. Noble y luché contra el que anunciaba Alberto del Río hicimos muy buen espectáculo William Regal le gustó mucho estaba Aidy Malenko estaba John Lornitis estaba Vince McMahon estaban todos y les gustó mucho el trabajo y al día siguiente un par de luchas pero buenísimas al estilo que traíamos en la México en ese entonces de Non-Stop Action y este les gustó nos llevaron a incluso hacer promos y ya prácticamente ya era un hecho que íbamos a estar contratados nada más para que la gente sepa nada más para que la gente sepa promos son como entrevistas para ver cómo hablan y todo eso este prosigue a lo que yo me enteré después años después es de que hubo política al interior de la misma empresa norteamericana y aquí en México pues empezó el chisme de que yo los había llevado supuestamente porque como pues yo hablo inglés toda la gente siempre ha estado esperando el momento de que yo vaya a WWE o sea siempre ha sido estado en boca de todos de que ya se lo van a llevar y ya se lo van a llevar y pues hasta el día de hoy no se ha dado pero en esa época no se dio ah sabes quién estaba el mascarita sagrada que después lo contrataron como Torito y este que inclusive una anécdota buenísima de este muchacho es de que subió a luchar él no había hecho nada en el tryout nada 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 ni correr nada quien mascarita sagrada se brincó a la ceja de la ceja brincó a la tercera cuerda y le aventó unas tijeras al anunciador de Alberto del Río y salió uno de los de los cómo se llamaban estos luchadores de los 80 70 80 los Firebirds que cantaban Michael Hayes salió Michael Hayes corriendo con su fanny pack y todo corriendo y dijo ey 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 detengan esto él ya no que no haga nada yo le voy a hacer sus historias y así fue como se quedó mascarita sagrada y fíjate güey porque una de las razones que se salió mascarita porque él estaba como mascarita con nosotros creo que se fue con ustedes como mascarita dorada así es luego regresó pues el el gran amigo el ojetes digo el copetes no le daba trabajo y como yo lo había convencido que se regresaba a triple A como que yo siempre abogaba por él y me decía no tengo trabajo yo le decía a Dorian cómo es posible que el mini más talentoso que tenemos no tiene trabajo pues de todas maneras se salió güey este cabrón pero te voy a decir lo malo con el talento que tiene ese cabrón nunca hicieron nada güey no lo aprovecharon bien en WWE no no y es que desgraciadamente no lo dejaron evolucionar solo realmente cuando hicimos ese trial esa fue esa fue mi historia con la WWE primera parte y ahí ahí quedé ahí terminaron pues ya mi trabajo en el CMLL en la Arena México ya bajó muchísimo o sea mira ellos nunca dejaron de darme trabajo eso eso nunca lo voy a a dejar de decir yo trabajaba tres veces a la semana dos cuatro pero ya no era estrella y no solamente ya no era estrella sino que iba más hacia abajo hacia abajo hacia abajo y ahí fue donde ya nos conocimos tú y yo bueno nos reconectamos tú y yo y fue cuando me moví hacia Triple A pero fíjate aquí viene la otra parte entonces este su papá me había dicho en un Triple Mania me dijo este deberías hablar con con mi hijo no está contento allá y yo ya sabía que eso más o menos quería decir que a lo mejor querías venir con nosotros así y entonces yo te empecé a ver y decía ok yo sé que puedo hacer algo con él entonces yo empecé a ver en ese tiempo que siempre estaban poniendo en la revista que la Arena México siempre estaba vacío pero también en ese tiempo Superluchas estaba vetado de la Arena México entonces ¿verdad? sí entonces yo pensaba que nada más para tirar la mierda ponían que estaba vacío entonces yo quiero ir a ver cómo están las entradas de ellos y quiero ver cómo es su lucha cómo es su público a ver qué aprendo ¿no? y este pero dije yo sé que yo no puedo ir sin máscara porque yo soy persona non grata ya güey yo también entonces me puse una máscara güey y este cuando empecé a entrar me dice no te tienes que quitar la máscara y dije no mames ok mejor no entro entonces traté de ir por otro lado güey por otra entrada güey y también te tienes que quitar la máscara y dije no entonces vi ahí a a una luchadora que trabaja en este en el consejo y me dijo ¿qué pasa? y le dije yo te meto y fuimos a una parte que tienes que ir como como unas escaleras como un segundo nivel güey ajá y él también otra vez que me tenía que quitar la máscara y decía puta ¿saben que soy yo güey o qué? y este entonces este este ella le dijo no él es extranjero no 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 entiendo no entiendo y así así ok ok y entré güey y todo el tiempo güey ahí estuvieron a mi lado como mirándome cabrón y yo me senté hasta arriba este de todas maneras vi la lucha y la chingada y yo pensé dentro de mí imagínate si yo llegara aquí con no sé el perro y ciber y no sé cualquier otro cabrón y entrábamos y dejábamos a la gente de la lucha estrella tirado y dijera la próxima semana regreso con la legión extranjera yo creo que se pusiera bien la México ¿no? claro se hubiera llenado se hubiera rellenado ok entonces y dije ¿por qué Paco no hace eso con pinche triple A? o sea ya vamos a dejarnos de mamadas entonces este pero pensé ¿y qué pasa si yo traigo gente del consejo a triple A? como que están haciendo como una especie de invasión y ahí es donde se me ocurrió la idea porque yo dije público del consejo va a venir a verlos güey o sea ustedes tienen su público no tú tejano este tienes a toscano y por el morbo güey ¿no? claro entonces este ya hablé contigo y yo te oía muy muy deprimido güey como que güey la verdad bien deprimido y hablamos y este mi pregunta es cuando tú ya decidiste que te ibas a ir Paco no habló contigo ¿verdad? no 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 por supuesto que no no este fíjate que ahí sí hubo un cambio bastante radical porque cuando yo empecé en la arena México yo pues yo me acuerdo que a veces iba ahí caminando y me metía a su oficina a platicar a saludarlo cómo está que no sé qué que no sé qué y y cuando pasó esto de que empezó el declive no yo ya yo ya ni me dejaban ni subir ni nada y nunca estaba y yo ya cuando pedí ya habíamos hablado tú y yo y ya estaba todo arreglado pero yo me quería ir como un caballero no me quería ir este como las chachas como se dice ¿no? vulgarmente por la puerta de atrás y entonces yo lo busqué para hablar y su secretaria que además es una secretaria muy despota me dijo no no te va a recibir este pero aquí hay un correo electrónico escríbele algo y ahí te lo a lo mejor te contesta y no pues si le escribí un correo así grande que además después lo publiqué y además después lo saqué en la en el programa de lucha ¿te acuerdas? sí en el que salía y pues los dejo muy mal quedan muy mal porque pues que los los expuse como lo que son ellos que es gente sin educación y sin valores y principios para tratar al ser humano ya no digas a tus luchadores ¿no? un ser humano y me fui y le di las gracias a Pánico a lo cual pues ellos también pues es gente que les falta mucha educación es gente pues no ignorante porque pues sí tienen colmillo en la vida pero sí son muy ignorantes en cuanto a tratar a la gente no tienen clase no tienen elegancia no tienen modales y cuando yo le dije no pues así así ya me voy ya me voy y me dijo sí buena suerte bye y pues ya me di la vuelta y me salí y así así quedó la historia o sea entonces ¿cuánto tiempo trabajaste tú ahí? cinco años entonces después de cinco años ni te recibieron no no pero no cinco años trabajando pero ellos son gente que yo conozco de toda la vida Conan de toda la vida no a mí yo no llegué que de Monterrey que de Juárez ahí yo empecé a caminar aprendí a caminar en la arena imagínate o sea ¿qué crees que su mentalidad es tú te vas a conocer o si tú no estás aquí ya no eres no podemos ser amigos ¿cuál es la mentalidad? porque Héctor me dijo lo mismo güey y él era el campeón güey y dijo que cuando él fue a dar las gracias tampoco lo recibieron güey como cuatro cabrones me han dicho eso bueno simplemente no es que no es que tengan mentalidad no tienen ninguna mentalidad porque para ellos se requiere cierto grado de coeficiente intelectual no lo tienen simplemente no tienen clase ni tienen educación nada más y y y y siguen pensando a la fecha que son la única y la máxima empresa de lucha libre la más seria la más estable la más tradicional que no sé qué que no sé qué realmente ni lo son y si lo fueron alguna vez a la gente ya no se acuerda porque ya no tienen la misma clase ya no tienen nada ya nada más están viendo qué hace triple A para criticarlo y luego hacerlo o qué hace la WWE o me explico o sea por ejemplo vamos a suponer vamos a suponer que yo que mañana Paco Alonso te dijera yo quiero que regreses y pongas orden en mi empresa qué harías tú para cambiar ese lugar bueno estamos hablando hipotéticamente sí porque en la realidad yo creo que nunca más voy a regresar ahí no me quieren este pero si yo regresara tú no crees que ese es un problema de ellos que te vas y eres el enemigo porque puede ser pero para regresar algo que ha sido siempre lo sabe todo el mundo para regresar tienes que ir tú a pedir ¿me entiendes? tienes tú que ir a disculparte y tú tienes que ir a rogar cosa que yo no puedo hacer porque aquí el ofendido fui yo la víctima fui yo no ellos pero seguro en su mente ellos justificaron una manera que tú eres el culero pues puede ser pero yo creo que cuando la gente hoy en día por ejemplo la gente el público que están muy metidos dentro de las luchas y dentro de oficina y que saben muchas cosas hoy el público el mismo público si tú vas y los entrevistas te señalan como culpables a programación y hasta te dan los nombres Pánico, Colombo, Feliciano ¿por qué? porque la programación viene de la creatividad que pueda tener un grupo de personas y es algo de lo que ellos carecen no tienen creatividad a ellos súmale ¿y por qué tú crees que Paco no le pone tanta atención a su empresa como hacía como cuando yo estaba por decir y en ese tiempo todavía era bien flojo el güey pues déjame decirte que yo no sé o sea yo realmente no sé pues qué tanto interés o no interés tenga él así te lo pongo ¿cuántas veces tuviste a Paco un viernes en la Arena México en los vestidores? pues era muy raro solamente en los aniversarios y siempre estaba tomado eso sí no en serio o sea no tiene nada de mal lo digo no es un delito tomar güey pero siempre estaba pues borracho y pues de hecho sus amistades que llegó a hacer con luchadores era porque se tomaba con ellos sí esa es la misma amistad que tenía con Toño salían a chupar cotorreaban güey Paco Paco a mí aunque él no me quiere siempre me ha caído bien siempre o sea tuvimos nuestros problemas pero el güey me hace reír y a mí también fíjate lo que son las cosas a mí siempre me cayó bien el señor y hasta el día de hoy yo no puedo decir que él sea malo o que sea ojete conmigo porque pues yo nunca hablé con él con los que hablé fueron con sus subalternos y todos se portaron mal pero él no y a mí siempre me cayó bien fíjate o sea esa picardía que tiene para decir las cosas y le vale madre y él te hace y te deshace y ya sabes o sea a mí el señor me cae bien y mi respeto y yo creo que pues tiene en sus manos una de las empresas más importantes del mundo en el deporte y se puede perder por el manejo mediocre de esta gente porque volviendo a tu pregunta si yo estuviera ahí para empezar correría a estas tres personas estábamos hablando de pánico Colombo y Feliciano pero ya ni siquiera a preparar muchachos nada o sea afuera totalmente los liquidaría de la empresa y empezaríamos porque si se quedan vas a tener enemigos dentro ¿no? sí sí y no no tiene caso hay que hacerlo sano hay que hacerlo limpio y pues empezaríamos por darle su lugar a los que se lo hayan ganado y de ahí de ahí partimos yo creo que hay que dejar que la imaginación la creatividad del elemento vuele para que para que se desarrolle de una mejor manera ¿no? limitando a la gente nunca vas a llegar a ningún lado ahora déjame preguntarte me recuerdo que empezaron a hacer este como unos run-ins o sea que se aparecían en las arenas de triple A y que era y madreaban a los de triple A y decían que estaban que venían del consejo ¿no? yo no a mí no me tocó esa parte porque esa parte la hicieron el tejano toscano y máscara 2000 ok yo cuando llegué ah tú llegaste a Puebla exacto en el 2013 ahí va ok yo creía que tú estabas en ese ok entonces tú llegas a Puebla y me recuerdo muy bien algo que yo te escribí un pinche promo bien largo güey sí y te pusiste nervioso y yo me recuerdo que después yo pensé puta este güey primero está debutando y dos en la arena de México nunca hablan güey ¿no? sí nunca y cuando hablan es de que soy tu padre y te voy a enseñar y no o sea nunca hay un desarrollo un poco más artístico de lo que estás diciendo sí y este y ahora cómo te sentiste ese día raro o como tenías unos amigos en los vestidores bienvenido o cómo te sentiste me sentí mal porque me sentía como que estuviera traicionando a mi pues a mi casa ¿no? sí era la arena México pero pues tenían el vestidor toda la gente con la que yo llegué me llevé bien yo ya había estado en triple A yo estuve en triple A antes de estar en la México cuando cuando vivía Antonio Peña yo me aventé una buena temporada en triple A este combinando la universidad y la escuela incluso hice una una eliminatoria por el peso nacional el campeonato nacional semicompleto y ahí luché contra Charlie Manson Ator El Ángel Zumbido y en esa temporada pues luché con todos con la parca con todos los que habían elegido ahora una pregunta él tiene un recuerdo una anécdota de Toño si la última vez que lo vi fíjate lo que son las cosas fue una función en Chilpancingo fue por el campeonato nacional semicompleto con Zumbido en ese en ese torneo y este bajando de luchar pues nos acercamos ahí bueno me acerqué ahí a su te acuerdas que él siempre estaba como en la en la en la oficina de control siempre moviendo cámaras y dando instrucciones sí y lo saludé bueno muchas gracias ya me voy porque incluso en esa época yo manejaba aparte siempre me iba aparte en mi coche este y eso tú sabes que no le cae bien a la raza no y no pues gracias ya me voy señor dice muy bien muy bien este simplemente tenemos que hablar esta semana porque a ti te está estorbando el nombre entonces te vamos a poner uno nuevo boom que escuchó mi papá y ya no ya no ya no lo volví a ver después ya enfermó el señor y se murió y ya no y nunca supliste el nombre pues no no supe no supe ahí quedó ok ahí quedó entonces este ganaste el campeonato medio no sí que era un torneo no 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 este hicimos un pique y lo reté y le gané ¿a quién era? a verno a verno gran luchador no gran luchador muy profesional por supuesto me encanta cuando le llaman ¿cómo se llama el güey este que canta? Mimoso Mimoso está con madre sí le quedó como anillo al dedo ese güey es muy buena onda güey muy profesional muy fácil trabajar con él sí sí es cierto y luego me recuerdo que hiciste una defensa en un lucho ronononon en rey de reyes creo que fue la mejor lucha de la noche con Fénix sí ah fíjate pues es un luchador con el que siempre he tenido buena química sí y es un luchador que le gusta es aguerrido sí él este Daga es otro de ellos ajá y si te recuerdas en mi debut me tocó con ellos en en el torneo ajá ajá no lo veía como con todo porque yo todavía traía pues el ritmo de entrenamiento de la México y para mí pues no fue tan duro pero ya después en comparación con las otras luchas que estuve con ellos dije ah pues estos güeyes me querían garrotear pero bien se me hace un buen muchacho tiene mucho futuro es una realidad ya de la lucha y pues qué padre que crecimos juntos ahí porque él ya estaba en una estrella ya en ascenso y creo que los dos nos consolidamos y Daga también que te recuerda que recuerdos tienes del perrito hubo y muy buenos porque yo lo conocí desde desde chavos en la infancia del toreo él era un poco más grande y y él pues casi nunca él siempre fue como más cuidado de su papá él nunca andaba ahí que corriendo arrastrándose casi no eh pero ya cuando empezó a luchar ya nos empezábamos a cruzar por aquí por allá después en la México ya cuando llegó como toda una realidad convivimos ahí bastante y y después nos separamos pero cuando llegué a la a triple A me recibió muy bien Pedro que en paz descanse y cuando hice la transformación física este siempre me decía algo bueno siempre me veía y me agarraba los brazos y me decía ay juezu todo eso uh la la y y me daba para arriba siempre y me motivaba me motivaba y y y pues creo que si si fue una gran estrella de la lucha libre una no ese perrito te quería mucho güey si 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 que buen cotorreo traíamos en los vestidores no si y se sentía si se sentía porque tú sientes sabes cuando es cuando hay como envidia cuando hay mala vibra y con él era bien natural o sea si buena onda si si no el te quería mucho entonces este te hablan a Lucha Underground bro si y que piensas cuando te quieren cambiar el nombre eh hubo una resistencia o dijiste pues lo que quieran o que mira eh yo le sugerí que usáramos el nombre de del fantasma del hijo del fantasma no ajá porque pues es un nombre que ya está consolidado que es conocido internacionalmente y que ya no se confunde con la tira cómica por lo menos en la lucha porque ya por mi vestimenta mi forma es es muy distinta al personaje ¿no? sí pero no quisieron arriesgarse en términos eh de propiedad intelectual y me ofrecieron el nombre de King Cuerno yo la verdad no no puse resistencia porque para mí la lucha libre aparte de mi vida y y mi más grande amor es es un negocio entonces era una entrada grande a Estados Unidos televisión serie televisiva y me dieron el nombre lo acepté y me empecé a preparar físicamente para para hacer un debut digno así se hizo incluso el luchador no iba a hablar no tenía boca la máscara y por ahí cuando me escucharon los escritores DJ Eric Van Wagenen todos ellos este pues me pusieron a hablar y ya si te das cuenta en la temporada actual pues ya tengo escenas bastante largas no güey llegaste güey y luego luego me recuerdo cuando porque yo estuve contigo en la primera temporada si así es y este me recuerdo cuando te dieron la cabeza de cuerno estaba muy de moda un miniserie y ahora se me olvidó el pinche nombre True Detective True Detective ajá y usaban esa misma cabeza en en esa miniserie ajá y se veía bien chingón güey y luego cuando las escenas tuyas cuando estabas como en la troca si manejando como una parte de Los Ángeles que se ve que es bien barrio bien bajo güey ajá o sea y tu físico güey este también este tu trabajo güey o sea como que te subiste a otro nivel porque tú sabes que muchas veces en México también los rines no son como los de los Estados Unidos y no te quieres arriesgar pero empezaste a hacer cosas que ni hacías en México güey y la verdad es una de las estrellas de esa serie güey no pues muchas gracias yo me siento contento de que pues de haberme ganado un lugar porque realmente hoy día decir que te regalan algo en la lucha libre pues sería una una gran mentira ¿no? porque a final de cuentas siempre tienes que subir al cuadrilátero y siempre tienes que ganártelo ahí enfrente del del juez más duro que hay que es el público y el público pues te va a aceptar o te va a rechazar pero te voy a decir cuál es el juez más grande la verdad son los escritores porque el público te puede querer y si ellos no valiste madre güey y te ganaste a ellos y te ganaste a ellos si me explico este ahora dime una cosa entonces tú estás en tú estás ahí en lucha underground y obviamente WWE te habla porque quieren que vaya a trabajar con ellos pues si se dio algo por ahí una una posibilidad pero pues obviamente yo tengo un compromiso adquirido ya con lucha underground y lo van a respetar y cumplir por supuesto y era natural es natural porque talentos hay muchos pero que tengan las cualidades necesarias para estar en WWE pues no hay muchos y por cualidades necesarias me refiero a poder darse a respetar en un ring de manera digna hablar el idioma es muy importante la comunicación en todos los niveles y y tener una presencia buena entonces este y además los demográficos de los latinos ahorita son importantes como para para ser un target importante entonces era cuestión de tiempo era natural pero pues lucha underground estuvo tuvo la mano y yo creo que hay que honrar los los compromisos porque pues esa es la la moneda con la que uno se se maneja en este negocio no ahora no sé mucha gente a lo mejor no lo supieron pero estando en lucha underground que le gustan hacer mucho lo que le llamo stunts o sea cosas con escalera tirándose de techos y todo eso obviamente es mucho más peligroso luchar allá ¿verdad? Muchisísimo más la verdad es que empezó como de cero hacia arriba porque empezamos a mostrar un poco de lucha libre y eso le fue gustando a la gente y luego más lucha libre y luego empezó a crearse o a generarse un híbrido entre la lucha libre mexicana actual no la old school que es llaveo y contra llaveo pero la lucha actual que es acrobática con una velocidad bastante rápida y se conjugó con las modalidades y sistema que hay norteamericano o internacional si lo quieres llamar porque por ejemplo ahí compartimos cuadrilátero con gente como Ricochet como Matt Cross como Paul London entonces tenemos lo mejor de todos lados del mundo en un solo lugar y hace una una especie de producto distinto que no se había visto y que está gustando mucho pero que a la misma vez presenta riesgos bastante grandes porque hay sillas hay mesas hay escaleras hay artefactos ajenos y pues obviamente te expones a todo y entonces ahí tú te lastimaste la espalda ¿no? sí justamente en una lucha donde hubo escaleras y mesas involucradas y caídas de alta peligrosidad y de una altura considerable y me lastimé y me lastimé la espalda justamente mi primer digo he tenido huesos rotos nariz rota dedos rotos este incluso me me había lastimado la tibia me rompí la tibia hace muchos años pero nunca había tenido una lesión que me incapacitara de realizar más lucha libre y esta fue la primera y se sintió bastante al interior mío y al interior de mi de mi familia ¿no? me tuvieron que operar y pues gracias a Dios ya ya estoy dado de alta ¿ya estás listo para luchar o todavía no? ya ya estoy listo totalmente para luchar ¿entonces crees que te veremos este año en una lucha en triple A o nada más estás en lucha underground? no estoy todavía en triple A y en lucha underground se llegó a a rumorear muchas cosas que regresaba a la México a través de de Liga Elite que me iba a Estados Unidos a la WWE pero en realidad obviamente pues esto se alimentó porque yo no yo no hablaba ¿no? esta es la primera vez que hablo al respecto si hubo pláticas si hubo ofertas si hubo acercamientos pero pues mi compromiso y y en lucha underground y así lo voy a cumplir estoy contento me tratan muy bien creo que les correspondo también muy bien haciendo un trabajo de primer nivel no solo yo sino todos mis compañeros que es un elenco maravilloso es el elenco del futuro de la lucha libre pero que ya es una realidad y pues estoy contento estoy muy 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 motivado para regresar más fuerte que nunca si este ok pues te quiero dar las gracias por estar aquí en el podcast boom a donde la gente se pueden comunicar contigo tu twitter tu face lo que sea manejo twitter y instagram y en los dos es arroba hijo del fantasma esas son mis únicas redes sociales y ahí yo las manejo la gente que me sigue lo saben yo les contesto yo estoy al tanto soy muy activo en redes sociales y pues ahorita pues a seguir trabajando vienen cosas muy buenas con formula 1 con victoria en mexico con hard rock este en eeuu pues con lucha underground ay wey espera hard rock la de esa madre donde que de cancún si donde azotaste wey te acuerdas como donde te caíste wey te acuerdas no mames wey cuento la historia wey o no si tírala eh bueno y queríamos estábamos en un en un en un tour cancún Riviera Maya que duró de jueves a domingo y queríamos grabar unos unos este vignettes o promos o escenas y y solo se atrasaba y se atrasaba y se atrasaba y se atrasaba y ya nos teníamos que regresar al día siguiente y me recuerdo que la madrugada como a la una de la mañana nos llamaste a todos al pues al clúlalá porque era el promo de la sociedad y ahí vamos y entonces ya llegamos y había una esplanada grandísima y al otro lado de la esplanada estaba la disco y me recuerdo y me recuerdo que le habían dado a Rey Mysterio unos este unos hoverboards donde de estos aparatitos donde te paras tiene dos ruedas y vas caminando ahí como loco por todos lados que incluso Jack Evans se cayó se rompió la madre wey y se abrió la cabeza bueno y que andaba todo toronjo el ojete y este y llegamos ya íbamos tejano iba yo iba Taya iba Ciber iba Brian Cage y ahí estamos sentados y vemos que viene saliendo tú de la disco del otro lado de la esplanada y venía Rey al lado tuyo en su en su en su pinche madrecita esta de las ruedas y ahí venía bien tranquilo dándole a su vaporizador y luego de repente nada más escuchamos y volteamos y estabas tirado y dijo Taya se cayó Carlos y ahí vamos corriendo papapapapapapapa lo que nadie vio pero yo si vi es que Rey en lugar de alarmarse o escandalizarse se dio la vuelta en el carrito wey porque tenía que te caíste al bajar las escaleras y él se fue así en su carrito en su carrito hasta la rampa de los discapacitados y cruzó toda la plaza y ya estábamos todos alrededor tuyo Carlos que tienes estás bien y nomás la haces así Y luego llega Rey Y se para, así se paró Encima de ti Y le fuma el vaporizador Y luego voltea y dice Ya ves, ¿pa' qué le meten el pie? Y todos Pero ni se bajó el pinche carrizón Y es for life Y déjame decir Con todos los momentos De agradable y desagradable Y todo que uno pasa en la empresa Para mí Los mejores días del año Es cuando vamos al Horror Cancún Pues qué maravilloso Porque yo la semana que entra Voy a publicidad cuatro días Es todo Entonces Chocolate City, uh la la In the house Y este Y no, pues yo la verdad Lamento mucho que no estés ahorita En AAA porque Pues así es la vida, ¿no? A veces hay cosas buenas Hay cosas malas A veces uno se pelea A veces uno se contenta Y yo lamento mucho que no estés Porque pues No nada más era el trabajo Porque el trabajo salía bien Y el resultado Y el resultado ahí está Las triple manías Los eventos grandes Las programaciones Todo Las historias Pero era el vínculo Personal Emocional Que teníamos En el vestidor Y en el En los viajes Y en los aeropuertos Y en el cotorreo Eso es lo que se extraña Pero pues La vida sigue, ¿no? Yo creo que Lo que nos juntó En algún momento Nos va a volver a juntar Necesariamente Porque seguimos en esto No, sí Tú sabes que para mí Eres como un hermanito Y este Te quiero mucho, güey Y todos los de AAA Que sabemos Quienes somos Y A mí me dio mucho gusto Poder ayudarte Y ver cómo Te sigue desarrollando, güey Este Muy orgulloso de ti Un abrazo a ti Tu papá Y a tu mamá Y a Baby Phantoms Y a Little Girl Baby Phantoms También Claro que sí No, yo también Te quiero mucho Este Yo creo que después De mi padre Ha sido tú El gran mentor De mi carrera Para ayudarme A reinventarme Y a seguir siendo Una estrella Y Ya nos veremos pronto Porque I like you, papá La, 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 la Qué puto, güey Órale, cabrón Este Pues te vamos a seguir De cerca Vayan Este Saluden a Phantoms Muérdelo Tócalo Dale show Lo que quiera El güey es bien accesible Este De toyo morollo De tocho morocho, güey Este Gracias, cabrón Gracias por todo Te quiero mucho Estamos en contacto Y este Pues nos vemos por allá En San Diego Próximamente Órale Gracias También antes de irnos Les quiero recordar Que vamos a empezar A hacer este Un programa Yo creo que Como dos, tres semanas A donde que pueden Marcar en vivo Y hablar conmigo O el invitado Que está conmigo Vamos a estar Entrevistando Luchadores de ahorita De anteaños Este Gente en la industria De la lucha libre Este Y también La gente que ha estado Phidiendo Este Mi máscara Ya pueden ir a Luchashop shop.com ahí hay una edición limitada de 25 de 25 máscaras y ya cuando se terminen todas esas ya jamás voy a vender ese estilo y ya vendo otras una gente que habían comprado unas máscaras que lo quería saludar Marisa Ortiz Olivia de Tampico Town Maulipas Ricardo Castilla Medina de Catepec de Morelos México William Chavez de La Verne, California y Ivan Monjardín de Richmond, California también saludos pues feliz cumpleaños más que nada Guillermo de Río Bravo que es el presidente del club NBB for Life seguro que Abraham el can del mal fue a soplarte la velita nada también un saludo a a Manuel de Paramount Pictures este a Javier Vigueros de Tampico este Martín este de Monterrey de la Colonia Hidalgo este de Pollo Violento este Mordato mortal quien sabe que madre este Michi Lili Vigueras gran amigo este que también también lo pueden encontrar a las 3 de la mañana caminando en Tlalpan con una peluca roja y botas rojas este y si da servicio de novios nada que bien te arreglo Michi Lili este güey me va a matar cuando me vea este que más este un saludo también a nuestros productores este a Mark Colón y Jesse de por allá de de San Francisco este el 13 de agosto tenemos la lucha aquí en Montgomery High en San Diego California con Rey Misterio Junior John Morrison Willie Mack Misterioso Los Luchas hasta Steve Payne Teddy Hart este va a estar buena esa función el 13 de agosto este entonces nada más gracias por escuchar el podcast boom número 7 este hasta la próxima chau Like the label out of Houston Sneaky like the clucker in the shop straight boostin' To all my gente down in Juarez Cármate un momento, paisa no dispares Put it down from Killer Kelly to the M.I.A. Ask the homie crazy game, yo man that boy don't play